Soy la venganza, soy la noche, yo soy Batman Timing perfecto, ah, ya entiendo la parte de timing perfecto Ea Y si no me muevo este bichito se me va a despertar Mejor lo tiro Con calma Ay, 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 me quemaron la risa Eso ¡Ay, no! Ah, pero espera ¿Puedo hacer un salto mágico? Sí, eso no va a suceder en esta vida Sí, eso no va a suceder en esta vida Iba tan bien Corre, 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 salta a lo loco Ya Implosion es un juego de andadito clasificante empleada que luego portaron en Switch Pero es buenísimo, ¿y de qué tratamiento? Implosion no es como unos punticos que uno tiene que hacer explotar algo X cantidad Tienes X cantidad de puntos para hacer explotar unos cuadros o algo así O lo estoy confundiendo de juego de pronto La ventaja es que estoy pequeño, la ventaja es que me tengo que cuidar bastante Es que lo que quería hacer ahora era esto Pero pues F E, 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 E Por aquí hay una que no salga de tiempo Ey, hijo, ¿y ahora qué pretendes que yo haga? Dame tu definición de también perfecto A la madre, ¿es en serio? Hijo de Hay un futuro posapocalíptico, manejas un rodo y matas a los 17 Lo estoy confundiendo Ahora Rápido No, no lo cojas que hiciste, Mario Déjalo aquí No, hijo Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Iría más allá Que ya hubiese rescatado el nivel Ay Bueno, es que la parte que sigue arriba Ay, Dios O ponerme a mirar arriba Eh, no es tan complicada Ay, ay, ay Al parecer Ah, el Most Wanted Pero Redox Mod Te lo recomiendo, men Yo estoy jugando en el ProSpeed Underground 1 Con el Redox Mod Y es buenísimo El 2 sí lo quiero jugar muy sencillo Pero ahí voy a saltar el Most Wanted Si más no estoy, que es el que sigue Con el tema también del Redox Ay, Dios Te lo recomiendo bastante Instalarlo y luego ejecutarlo Es un poco complicado Pero Vale la pena Ah Voy a caer justo cuando va a salir la Llama Llamas a mí Llamas a mí Sigue Dime que esto no significa muerte No No, no, no Yo aquí morí Ahora, pero por idiota Quédeme a cajar alto Por eso batir la de Charlie Yo es Y es que ahorita también creí Que estas plataformas Se caían Por eso fue que salté Rápidamente Ey, hola Charlie, por favor Te saludo Miren que tal, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Se imaginan donde en este momento Me hubiese ido el carajo? Me dio GG Total Ay, no te creo en ninguna de las Toma Olvídelo amigo Olvídelo amigo Olvídelo amigo Búsquese otro tonto amigo Ay, hijo Me estás pidiendo que vuele Yo hace rato no huelo en esto Ay, hijo de yo Música Gracias por ver el video. Bueno gente, aquí me están pidiendo que vuele. Creí que de pronto había maldito el checkpoint por aquí. Creí, en serio, guardé las esperanzas. ¡Sube, sube, sube! ¡No subas tanto! Dime que lo puedo hacer, dime que lo puedo hacer, dime que lo puedo hacer, dime que lo puedo hacer. Dime que existe una plumita escondida Por aquí A la madre si aquí no se va al final del nivel Uy, no puedo perder la pluma Dime que ya no necesito más la pluma Ey, no, esperen Si se puede hacer eso Ahí Tengo que bajar con la pluma Adiós mundo cruel Aquí, aquí hijo de tu rep Esta maldad solo viene de ahí Dime que existe una plumita escondida Por aquí Ah, mira Ah, ¿y en serio? Bueno, ya sé que hay una segunda pluma Ahí en carro tal que la llegué a necesitar Con calma Wairo Yo le dije lo mismo a Kim Pra Y decía, no, Wairo es malo Wairo es una persona muy negativa Para la existencia del ser humano Ah, esperemos que esto pase Así de si no calumniar de ti Wairo No, 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 no Esperen que si ven que eso no se puede Y entonces ¿Qué pretende el creador de este nivel que yo hago aquí? Ah Ay, loco ¿En serio? Pero me tengo que dar cuenta que existe ahí Sí, 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 sí Y ahora No, es en serio ¿Y ahora? A la madre ¿Es en serio? No llego No llego Ahí está el final Ahí está el final No Está muy alto No voy a llegar 54 minutos Y ahora me pasé brincando Uno por uno Y ahora me vienes a decir Que eso existe ahí Creo que así es que se pasa Ahora que les comento que también estuve a punto de perder esto Ahí, ahí, ahí Gente, a ver qué tal me va ¿En serio que no puedo perder la capa? ¿En serio que no puedo perder la capa? No No, 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 no. Batidididi, casi me muero hasta la risa. Una hora y ocho minutos. Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Soy Batman.